Buenas noches, bienvenidos a la frecuencia donde tú eres única, claro, en Radio Mujer, noventa y dos siete FM y un café contigo, te doy la más cordial bienvenida, soy Erika Madrigal en este programa de mulienda deliciosa, preparada con amor, respeto, inclusión y claro, diversidad, 3310-190712 es el teléfono en WhatsApp para que nos mandes tu audio, tu comentario, porque tu participación es importante, este café no es posible si no estamos todos juntos. Agradezco a todas las personas que apoyan para que este programa sea posible transmitirlo, tanto por vía YouTube, en Radio Mujer, noventa y dos siete FM, gracias Pepe Aldape, porque a veces te pongo a sufrir y siempre lo resuelves. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook Live, Erika Madrigal, Espacio Un Café Contigo, bienvenidos. Reflexiones en torno a la sexualidad, las parejas y el placer. Es jueves. Claro que sí. Joel Arellano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues aquí con una sorpresita para tu público. Adelante, por favor, preséntanos esa maravillosa sorpresa. Sí, mira, en esta ocasión quise compartir este espacio con alguien a quien yo le tengo mucha estima, tengo muchos años de conocerlo. Él también es psicólogo y tiene también, actualmente está formándose como sexólogo, ¿sí? Además tiene formación también como tanatólogo, tiene también la formación en la atención al abuso sexual en niños, entonces es alguien realmente comprometido con su trabajo, ¿sí? Actualmente trabaja como psicólogo atendiendo a gente en el hospital civil, el viejo. Entonces es alguien realmente comprometido, alguien que realmente le interesa el trabajo con la gente y en este tema en particular de sexualidades, es el respeto, es la conciencia hacia una educación integral de la sexualidad a los niños, a los docentes y obviamente el trabajo con los adultos, que es en este caso el tema que queremos compartir contigo y con tu público en esta noche. Me decías antes de iniciar el programa, oye Erika, ya hemos hablado en niños, pero pues también los adultos contamos. Pues entonces, Joel Arellano y José David Talavera, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta presentación, David, te hizo Joel. Sí, cómo no. Bueno, Joel es, él fue mi maestro en la universidad. Ahora resulta que eres maestro de todos, Joel. Pues no, no de todos, pero digo. Sí, fui maestro. Me da mucho gusto, realmente me enorgullece de ver que alumnos como él, él de hecho es de la primera generación, ver todo lo que han conseguido, gente que realmente se compromete con su formación y verlos cómo han avanzado, realmente es un orgullo y es el poder decir, sí, de este sí puedo decir que sí fui mi alumno. Sí, porque no de todos. Luego en algunos casos nos da esta penita. Por favor, no te acuerdas de mí. Pero no vamos a decir, y por favor, ese que no mande saludos. David, pues bienvenido, el tema nos va a dar para mucho y estoy segura que el auditorio va a tener muchas, muchas consultas. 3310-190712, que el WhatsApp por favor empiece a sonar. Reflexiones en torno a la sexualidad, las parejas y el placer. Pues comenzamos. Sí, mira, ahora mi intención también de invitar aquí a David, estoy colaborando precisamente con él y con el grupo de amigos de él que están haciendo precisamente un evento hacia el trabajo de concientización de la sexualidad y el placer en las parejas, en hombres y en mujeres. Y me parece muy interesante lo que están haciendo estas nuevas generaciones. Creo que hay que escucharles. Y mi punto de vista, por eso es el que coincidí con él perfectamente, con lo que ellos están trabajando y que me han invitado a colaborar también con ellos, es esta parte de la sexualidad humana. Podemos decir que tiene dos funciones primordiales. Una de ellas es la reproductiva. La capacidad, el potencial que todos hombres y mujeres tenemos de reproducirnos, de tener hijitos, ser papá, mamá, lo que tú quieras. Sin embargo, muchas veces se pierde de vista la función placentera de la sexualidad. Porque se vive con culpa, me adelante. Exacto. Perfecto. Es que sí, en gran medida tiene que ver con eso. La vivencia de la culpa porque también estamos en una cultura ideologizada de tal manera que todo lo que tenga que ver con placer, y no solamente el sexual o el placer erótico, todo lo que sea placer, es visto como negativo. Creo que tenemos que modificar esto. Nuestra formación como terapeutas hemos visto como una sexualidad que no ha sido satisfecha de una manera sana, de una manera adecuada en el bienestar de la persona, obviamente le va a generar problemas emocionales, problemas en la relación. O sea, muchos factores que van a intervenir en la persona misma, pero luego también la gente que está a su alrededor. Entre ellos nos llevamos de corbata, luego a los hijos, a los sobrinos, a los alumnos. El sistema se afecta. Claro. Hay una gente que vive en el displacer, es una gente que vive en la amargura, es candidata maravillosa a discursos de odio, por ejemplo. Resentimiento social, sexual, amoroso, económico, de todo. De todo nos enojamos, todo nos parece mal. De todo nos ofendemos. Entonces creo que necesitamos revisar eso y que parte de estos cambios tienen que ser ver la sexualidad con su justa medida. Y ella es también incluir el placer, el gozo. Con ello nacemos y con ello moriremos. Estoy muy halagada de tenerlos en el programa. Querido auditorio, comunícate al 3310-190712 y déjanos saber tu inquietud. Estoy muy bien acompañada, así que no desperdiciemos esta enorme capacidad de amar a la humanidad y de conocimiento. Quédate con nosotros, porque en este momento nos vamos a ir a muy breve pausa musical. Donde guardo el corazón, dice Calimba. Nosotros regresamos. Vámonos al cine con Radio Mujer 92.7 y Cinépolis. Esta vez te invitamos a la premiere de una gran película, El Complot Mongol. Sí, con Bárbara Mori y Eugenio Derbez. Es una garantía. Es este martes 16 de abril en Cinépolis, Las Torres, a las 8 de la noche. Participa para ganar tu pase doble siguiéndonos en Instagram de Radio Mujer 92.7 FM. Dale like al tráiler de la película y comenta con el hashtag ComplotMongol y etiqueta a la persona con la que irías al cine. El lunes te vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores. Tenemos 15 pases dobles, porque bueno, esto es muy sencillo. Radio Mujer 92.7 FM es única. Y Cinépolis, la capital del cine, te invita. Y como estamos de sorpresas en Un Café Contigo, Joel, David, platíquenle al auditorio qué sorpresas le traen a todas las personas que se comuniquen únicamente al 3310-190712. Sí, mira, en esta ocasión, como comentamos hace rato, vamos a celebrar unas jornadas de sexualidad. Obviamente, en este caso, están enfocados a lo que es las relaciones de pareja, el placer. Y para ello, estamos ofreciéndoles dos medias becas. Maravilloso. Sí. Entonces, bueno, comuníquense aquí al WATS para que puedan adquirir estas medias becas y nos veremos entonces ahí en estas jornadas. Realmente está muy interesante, porque vamos a tener conferencias, vamos a tener simposiums, van a tener derecho a un taller vivencial y, por supuesto, otro tipo de actividades de tipo social. Entonces, realmente es muy interesante. Viene gente muy, muy importante, personas como, por ejemplo, la doctora Laura Flores, que es alguien ya bastante conocido aquí en Guadalajara, una sexóloga realmente investigadora de la Universidad de Guadalajara y gente como ella es la que vamos a tener en estas jornadas. Entonces, creo que va a ser muy interesante y la idea es compartir todo este conocimiento con todo el mundo, que se acerquen al conocimiento de esto, no solamente por conocer por conocer, sino para vivirlo en el goce, en el placer, en el respeto, en el amor. En la experiencia que eso se incorpora y se queda para siempre. Claro que sí. Siempre que nos acompañas en, bueno, es tu sección, los jueves son tuyos, siempre el auditorio dice, oye, ¿y cómo, y cómo, y cómo? La pregunta, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es muy mágica? Bueno, pues hoy hay tangible un cómo, así que yo te pido que te comuniques al 3310-190712, que es el único medio para que tú puedas participar, dejes tu nombre completo y escribas, yo quiero ir a la jornada o a las jornadas en plural. Son dos días. Son dos días, entonces a las jornadas, 3310-190712. ¿Qué reflexiones en torno a la sexualidad para las parejas y el placer podemos en esta molienda decirle a las parejas jóvenes para irnos cronológicamente? Bien. Mira, aquí yo creo que vamos a, salud. Gracias. Vamos a trabajar distintas orientaciones en la vida de la sexualidad y en este caso cuando hablamos de orientaciones es la pareja, ¿cuáles son sus acuerdos? ¿Cómo quieren vivir su relación? Puede ser unión libre, puede ser solamente una relación de noviazgo que puede ser eterno, si así lo desean, si así coinciden, puede ser el matrimonio, ¿sí? Puede ser un matrimonio, un niño libre que decidan por experimentar otro tipo de experiencias, valga la redundancia, ¿sí? Aquí lo importante es a qué acuerdos llegamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a coincidir tú y yo que queremos vivir con nuestra sexualidad, ¿sí? Independientemente de las orientaciones sexuales y gustos y demás, aquí es la pareja que decide convivir, que quiere estar junta en los afectos y en la vivencia del placer, ¿qué acuerdos podemos tener? Y bueno, hablando de las parejas jóvenes, bueno, aquí tenemos a David, que también es su experiencia como joven, yo ya no tanto. Ay, fuimos solos al kinder, Joel y yo, me choca. Soy mayor que tú, entonces. Como por tres meses, hombre. Sí, digamos, en general, creo que coincidirás conmigo, David, jóvenes, adultos, hay muchas cosas en las que podemos coincidir. Sin embargo, hay cosas que los jóvenes de ahora, los millennials y demás generaciones que vienen, sí se están enfrentando a otras cosas diferentes que ya los de mi generación o generaciones mayores, pues no han tenido que vivir, no están enfrentando o no han considerado, no porque no exista, sino porque dentro de su mapa de realidad sexual, pues nunca lo hayan contemplado. Y quizá nunca lo vayan a contemplar. Y sí, a lo mejor es, yo estoy a gusto con esto y aquí me quedo, ¿para qué? ¿Qué sí se contempla en tu generación de casi 20, ¿verdad? Porque ya dijo un chiquito. Ahora mismo, 44 años de edad, mi nombre completo es José David Aguilar, te la veras, digo, quiero hacer la apreciación, tengo mi padre ahí de repente, dice que anda con el Aguilar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Erika Joel, por la invitación, un placer estar acá. Yo creo que será importante la reflexión precisamente en relación a lo que está pasando ahora mismo con los jóvenes, las y los adolescentes, por ejemplo. ¿Qué está pasando, no? Hay quienes deciden, por ejemplo, lo que ya decía, ¿no? En cuanto a las vinculaciones, en cuanto al tipo de relación, en la unión libre, hay quienes deciden estar solas, solos. Muchas de las veces damos por hecho, creo que también, generacionalmente hablando que una pareja que está viviendo junta, pues va a tener hijas o hijos, De hecho, es una forma también y me parece muy interesante de presión social, ¿no? Primeramente, oye, ¿y cuándo te casas? Ya que te casas, oye, ¿y cuándo el primero? Ya que tienes el primer hijo, hija, oye, ¿y cuándo el segundo, ¿no? La parejita. Ajá. Este tipo de presión social que creo que es interesante que nos pongamos a reflexionar y cómo ahora mismo vemos el fenómeno, supongo, no es un fenómeno nuevo, pero ahora mismo lo visualizamos más, de aquellas mujeres que deciden no ejercer su maternidad de manera libre, de manera consciente, de manera clara y parejas, no solamente mujeres, ¿no? Que deciden y eligen pues vivir el placer en los diferentes rumbos y horizontes de la propia vida y no tener hijas, hijos, por ejemplo, entonces son este tipo de relaciones que también se están dando ahora mismo con las y los jóvenes, ¿no? Y es muy respetable. Esa palabra me parece también clave, ¿no? Esa palabra me parece clave porque creo que cuando entramos al tema de la sexualidad también venimos con una serie de prejuicios, ya hablábamos hace un rato, ¿no? La culpa, el miedo, el no tocarnos, ojo, ¿no? El no tocar nuestro cuerpo, el decir, en algún momento se nos dijo, es importante que no te toques ahí, el manazo, etcétera, es pecado, una serie de cosas que nos fueron alejando del placer y como ya lo decían, el displacer genera una tensión que después genera una violencia y el fenómeno de la violencia es muy interesante en el mundo en el que existimos ahora mismo, ¿no? ¿Por qué no le estamos dando esa apertura, esa posibilidad, por qué no decirlo hacia el placer, a partir del conocimiento propio de nuestro cuerpo, de ejercer el propio amor? Porque también, ojo, en ese sentido, anhelamos, o muchos seres humanos anhelan ser amadas y ser amados, pero poco se nos ha hablado de la importancia de amarnos a nosotras y a nosotros mismos, de tocar, de experimentar nuestro cuerpo, porque después inclusive se vincula, ¿no? Atención, cáncer de mama, cáncer de testículo, tócate, explórate, ahora se nos dice explórate, ¿cuándo? Pero explórate para detectar un aparecimiento, no más. Ojo, ¿no? Sí, pero entonces venimos de sociedades en donde necesitamos libremente decir, necesitamos conocer nuestro cuerpo, si conoces tu cuerpo, pues también es más fácil que compartas con tu pareja, con tus parejas, ¿no? Pues está, esto que te gusta, este placer, el poder verbalizarlo de verdad. Oye, David, aquí se me vienen a la mente dos cosas, no solo la falta de información sobre un autoestima y un amor propio, sino también vivirlo en los papás, en los tutores, en los abuelos, porque el que nos lo enseñen con el ejemplo está muy borrado de muchas familias, lo dicen algunas, lo verbalizan, pero no lo demuestran y entonces aquí hay una fijación de aprendizaje distinta y por otro lado me encantó esto que dijiste de si explórate, ¿verdad? Cuando encuentres bolitas en mama y cuando haya problemas testiculares, pero antes no, ahí que hay otra contradicción y para cerrar este bloque, híjole, lo tengo que decir porque si no me da cáncer de garganta, tengo los expertos, yo les abro la mecha ellos que hagan lo que necesiten, ¿qué pasa en esta parte donde en el caso de los hombres que es más común y que por las mujeres también ya están adentrándose en esta, en este mundo donde reciben información visual, digital, no sólo de lectura sino a través de videos, pues de puras fantasías llamada pornografía, en donde el hombre cree y está firmemente convencido que en el orgasmo de una mujer tiene que pasar A, B, C, D, A fuerzas y no es cierto ¿Les pido esta respuesta regresando del bloque? Claro que sí Perfecto, entonces, por favor, querido auditorio, comunícate al 3310-190712 para que me des tu nombre y me digas yo quiero ir a las jornadas en este momento Mon Lafer tu falta de querer nosotras regresamos nosotros perdón Reflexiones en torno a la sexualidad las parejas y el placer obviamente Joel Arellano en la sección de sexología de cada jueves y José David Aguilar Talavera psicólogo tanatólogo ya concluyendo sexualidad bueno me paso todo el bloque hablando del currículum de José David pero yo quiero pedirles que se comuniquen al 3310-190712 para que participen en este regalo que ambos tienen para el auditorio de Un Café Contigo dos medias becas para estas jornadas de sexualidad placeres y parejas actualización en sexualidad humana más adelante vamos a dar fechas y horarios y teléfonos y todo señores les aventé una preguntota que pena toda suya mira eso es parte precisamente del imaginario yo creo que a nivel mundial acerca de la sexualidad si necesitamos trabajar desde con los niños pero bueno hablando ahora actualmente de los adultos todo lo que se pueda ver en este material para adultos ya sea revistas videos películas solamente son fantasías fantasías en su gran mayoría porque la mayoría de la producción pornográfica que encontramos es de tipo heterosexual enfocado al placer del varón si esto precisamente lo que hace es despersonalizar o convertir prácticamente en objeto a la mujer un objeto que está al servicio del placer de él y mucho de esto entonces como es para el placer del varón y levantarle el ego aparecen estas imágenes de estas mujeres que ponen ojitos de huevo cocido que gritan se retuercen y si la gente espera que eso suceda con su esposa con su pareja en casa pues se van a frustrar se van a decepcionar porque las cosas no son así no con mayúsculas no 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 porque estamos hablando de que esas son actuaciones están actuando una fantasía si y entonces si aclaramos esta parte ahora si nos podemos enfocar a lo que si es real en el erotismo en pareja como ves David si yo creo que agregaría ahí en este sentido Joel el hecho de número uno los cuerpos que vemos en una película pornográfica la mayoría de los seres humanos que no somos actrices ni actores pornos ni nos dedicamos a esto no tenemos esos cuerpos y muchas de las veces entonces ahí vamos otra vez con el problema del cuerpo empiezo a tener problemas conmigo con mi autoestima a no aceptarme a no amarme a no quererme no no son esos cuerpos este entonces eso es valioso es importante y reconcilio bueno valorar lo que si tenemos que luego perdón muchos de estos cuerpos son construidos artificialmente ah no bueno si yo tuviera ese presupuesto hasta cejas nuevas tuviera eso es otro y también el que se editan las escenas porque se cree que voy a durar entonces media hora una hora y voy a hacer todo esto bueno hay que ubicar algo que en esta industria bueno se pueden editar precisamente pues las películas y otra cosa de hecho hace poquito veíamos en la escuela y yo repasando y recordando sinceramente algunas de las películas que vi en la adolescencia en la juventud ojo que me parece sumamente importante y que es un problema que en últimos años hemos puesto la reflexión ahí el creer que forzar una relación sexual que comienza la mujer diciendo no ojo eh y que finalmente es violentada violada termina la mujer cediendo y disfrutándolo placenteramente eso es totalmente incorrecto a últimas fechas lo hemos visto lo sabemos no no es no entonces pero ojo en la fantasía como decíamos es vas a forzar una situación que finalmente la mujer este va a terminar disfrutando eso es totalmente falso erróneo y lo tenemos muy claro no en últimas fechas no es no y que está tipificado ya legalmente claro por supuesto aún dentro de un matrimonio aún dentro de un matrimonio aún bajo o más bien con la vestimenta que tengas aún este si diste tu consentimiento sin embargo este estabas alcoholizada drogada entonces es un consentimiento bueno ojo hago un paréntesis ahí no es un consentimiento no una persona que que abusa que violenta una mujer sexualmente mientras está alcoholizada drogada bueno pues atención entonces tener claro también el no es no el aprender a respetar esto y extraordinario el que se ubique inclusive en el propio matrimonio claro y tenemos que alzar la voz no solamente las mujeres sino también los hombres porque podemos alzar la voz las mujeres y probablemente no sea el caso de muchas en el auditorio pero yo lo voy a decir 3310190712 danos tu opinión tu pregunta y tu consulta porque estamos con dos expertos ¿qué pasa en el caso de que una mujer las mujeres pueden ser multiorgásmicas o poliorgásmicas sí ok ¿qué pasa en un matrimonio en una pareja en donde no ocurre pero yo lo voy a inventar se finge 1, 2, 3, 4, 15 o 20 orgasmos sucederá y ¿cuál es la percepción? no solamente desde el placer y desde la sexualidad sino emocional que el hombre sí se los cree y no solo lo cree lo incorpora y eleva su ego y su virilidad y obviamente lo tengo que relacionar con la importancia de ampliar el mapa erótico tenemos un minuto en este bloque lo aprovechamos mira aquí yo creo que tenemos que tomar en cuenta algo las mujeres en particular son las que fingen los órganos para un hombre es muy difícil que se puede ser posible pero ¿por qué muchas mujeres se ven de alguna manera involucradas en esto de fingirlo? también hay una educación donde les han dicho como mujeres tú tienes que satisfacer a tu hombre a tu pareja marido lo que sea y hacerle creer que él es el maravilloso que él es el Juan Camarín que él sabe todo y que él todo lo puede eso no le ayuda a ella porque entonces se está viviendo una sexualidad falsa que no cuando a lo mejor ni siquiera alcanza el orgasmo no tiene placer pero hay que fingirlo para que él esté bien pero eso tampoco le ayuda a él porque entonces no tiene claro él realmente qué está pasando con su propio cuerpo ni siquiera está entendiendo qué está pasando con su pareja no hay ahí en ese momento una relación de pareja no hay nada no es una fantasía lo que hay ahí ¿qué puede llevar a una mujer a fingir? mucho de esto es la presión social de tú eres mujer tú tienes que ser siempre linda bonita maravillosa y tu hombre tiene que ser siempre quedar como el maravilloso el león el rey de la jungla que todo lo puede pues no también señores hay que aceptar que no todo lo podemos afortunadamente porque somos un equipo naturalmente somos un equipo y en este equipo que hoy estamos haciendo para ti te pido te comuniques al 331019 072 y mientras tanto quédate muchas gracias a quien puso esta canción Héctor Flores gracias por este apoyo Pepe Aguilar prometiste nosotros regresamos amo esta canción regresamos reflexiones en el entorno a la sexualidad las parejas y el placer híjole soy medio mala porque cada que nos vamos al corte les aviento la pedrada y escondo la mano podríamos responder la pregunta que abrimos para todo el auditorio ok a ver bueno creo que la clave en esta parte de ampliar el mapa erótico el mapa erótico hay otra frase que me gusta mucho otra idea muy clara que tiene que ver con desgenitalizar la sexualidad humana y ojo entonces no estamos hablando solamente de la práctica sexual de las personas que estamos saludables vamos a decirlo así sino inclusive de una persona con un síndrome Down que de hecho va a ser uno de los temas en cuanto a algunos symposiums las personas con otro tipo de enfermedades con otro tipo de alteraciones no es valiosísimo hablar de esta desgenitalización de la sexualidad la sexualidad la práctica sexual no solamente son vulva senos este nalgas pene testículos el ser humano somos mucho más que eso y están los cinco sentidos precisamente no solamente el tacto hay quien puede llegar a un nivel de placer extraordinario a partir del olor de la imaginación de las fantasías a partir del gusto si entonces es verdaderamente ir a esa parte y creo que en cuanto a los temas de sexualidad necesitamos precisamente Joel este Erika ampliar en ese sentido vamos más allá de los genitales de los seres humanos mayor educación mayor respeto mayor amor y sobre todo conocernos más así es fingir menos en la medida de lo posible yo diría llevarnos a no fingir así es a veces ser honestos no cae del todo bien pero desde la honestidad tenemos algo donde podemos trabajar desde el fingir no sabemos exactamente dónde estamos y no sabemos si podemos hacer un cambio real que nos pueda fortalecer que nos pueda beneficiar emocional afectivamente y obviamente neurótico también a las personas hombres y mujeres indistintamente estoy obligada a hacer otra pregunta un poquito ruda el no fingir ok esa sería la relación más sana la más plena a la que todos aspiran bien qué pasa en un en un momento de acercamiento de intimidad en donde dos personas o esta pareja pues no puede por razones de estrés por razones de presiones económicas de salud de trabajo de que no durmió no comió etcétera inmediatamente la contraparte de la pareja dice esto es mío se lo adopta yo no soy suficiente yo no soy necesario o no soy necesaria muchas gracias Juan para para poder satisfacer entonces la persona B ya sea hombre o mujer dice no estoy cumpliendo y me obliga entonces a la persona A pues a ya no ser tan honesta ok en donde impacta más sexual ego emocional o psicológica o físicamente yo creo que ahí es todo ok o sea creo que ahí en ese sentido no podemos dividir y creo que es muy importante entonces que la pareja en cuestión cuando yo estoy con mi pareja mi pareja tiene algún problema que no manifiesta que no puede sentir que no puede que alcalogamos lo que sea realmente preguntarme si de qué manera le puedo ayudar si sin embargo esto no significa que yo me tengo que responsabilizar de su placer aquí sí con la pena a lo mejor va a sonar raro lo que voy a decir el orgasmo es de quien lo trabaja el placer es de quien lo trabaja y entonces mi placer en mi relación de pareja soy yo el responsable de mi placer no mi pareja por lo tanto voy a compartir con mi pareja voy a vivir el placer en compañía de mi pareja pero yo no soy responsable de su placer ni mi pareja es responsable de mi placer si algo estoy experimentando yo entonces como yo soy responsable de mi cuerpo de mis sensaciones de mis emociones de mis afectos tengo que revisar qué me está pasando y en ese sentido si se requiere buscar los especialistas que me puedan ayudar y si es necesario como pareja para qué pues para que la pareja también se entere de que quizás lo que yo estoy viviendo porque luego no saben exacto lo que yo estoy viviendo no tiene que ver con ella no es su responsabilidad como tú decías a lo mejor yo ya soy un hombre que estoy cursando por una situación de enfermedad y que esto me está afectando mi respuesta sexual o la enfermedad de otra persona o la situación financiera también me va a afectar que hablamos ahí perdón de las disfunciones de diferentes tipos porque también hay disfunciones de tipo cultural social hablábamos de la presión económica de los niveles de estrés de la importancia como bien se está comentando acá de esta comunicación en la pareja y de que de verdad cuando creo que estamos en estas etapas a veces del amor maduro pues tú no te puedes hacer responsable de mí este es mi asunto esta es una situación que es mía y bueno de la importancia de que de verdad de nuestras relaciones de pareja pues esta comunicación que de veras a veces nos genera una gran crisis no este pues lo tenemos lo tenemos no lo tenemos cuando tenemos una relación de pareja cuando estoy con mi esposa cuando estoy con mi pareja con la novia y de veras el ser auténticos híjole a veces nos lleva por caminos que pueden ser dolorosos pero también creo que necesarios porque finalmente esas crisis nos ayudan a crecer y podemos salir fortalecidos y es muy trillada la frase David pero tienes razón la honestidad da libertad la paz la conciencia cómoda tenemos un whatsapp me permite ponerlo en consideración porque es para ustedes tenemos tiempo todavía para leer un whatsapp si me dicen en cabina dice es un mensaje anónimo cuando yo le sugería a mi esposo algo nuevo o probar cosas nuevas en nuestra intimidad él me cuestionaba quien te mete esas ideas a manera ya sabes de reclamo exacto y terminábamos discutiendo yo pidiendo algo nuevo y él queriendo controlar mira esta es una de las cosas que vemos culturalmente que afecta a hombres y mujeres y en este caso estamos hablando de un señor con una idea de que por ser hombre él es el que debe tomar la iniciativa él es el que debe saber sobre sexo él es el que debe saber llevar al placer al orgasmo a la mujer por lo tanto él es el experto ella no híjole si de verdad conociéramos anatomía y fisiología humana anatomía y fisiología sexual nos damos cuenta que en ese sentido las mujeres a los hombres nos llevan ventaja eso qué manera tan maravillosa ahí casi me paro y aplaudo a Joel Joel podemos continuar esta precesión regresando de la pausa musical claro que sí querido auditorio 3310 190712 creo que ya terminamos no es cierto estoy enamorada ya nos vamos rápidamente jornadas bueno a hacer la invitación estas jornadas de sexualidad placeres y parejas actualización y sexualidad humana serán los días 25 26 de mayo aquí en Guadalajara será extraordinario las y los invitamos si se inscriben antes del 25 de abril la el costo será de mil pesos están invitadas invitados si me permite puedo dar los dos números de whatsapp donde se pueden comunicar tres veces tres 14 76 707 y el otro es 35 11 82 60 98 será extraordinario verles ahí estoy segura que sí voy a poner esta información en el facebook live erica madrigal espacio un café contigo las ganadores son carla gómez y daniela jazmín gonzález muchas gracias favor de comunicarse a los teléfonos antes mencionados soy erica madrigal dios mío ahí los esperamos me deben un bloque disculpe mi auditorio estaba enamorada del tema pero esto va a continuar prometido es un compromiso para el auditorio y quédate con hash lo aprendí de ti hasta mañana gracias david muchas gracias saludos